hola hola mis queridos parmizados cómo están el día de hoy bueno aquí estamos retomando otra vez las aventuras en este fabuloso mundo de minecraft bueno la vez la última vez quedamos aquí que construimos esta hermosa casita que tenemos aquí a mis espaldas y bueno vamos a entrar para que la vean para aquellos que recién empiezan a ver aventuras acá en minecraft nos hicimos esta casita pero venga no es nuestra primera casita no ya tenemos bastante bastantes cosas de hecho ahorita voy a irme a lo que después de la casa de la mina lo que viene siendo pues nuestra casa de la mina a ver me voy a arriesgar acá creo que es un huevo vale dije me voy a arriesgar aquí estamos de día vale estamos de día no tenemos peligro no corremos ningún peligro a menos de que daño por ahí o algún creeper o algún no sé alguna criatura troll que se quiera pasar y tratar de cobernos a nosotros un poco oiga pero bueno minecraft ya no dejo de trolear minecraft ya no nos está trolleando otra vez minecraft vuelve a ser sumiso a mí sí señores sí señores minecraft ya no está más troll vale así que bueno pues venga vámonos para nuestra casita aquí la tenemos vamos a teletransportarnos aquí 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 está nuestra casita a ver vamos que cargue bien bien por ahí está hola paco creo que se llama paco creo que se llama paco hola paco hemos vuelto a minecraft sí hemos vuelto el momento el momento vale vale hemos vuelto bien 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 eso me encanta eso me encanta eso me encanta vale memoria de ganas memoria de ganas memoria de ganas por volver aquí a minecraft vale mi sitio mi cosa esto que tanto me he matado por limpiar de estos tipos de estos calamares está pero mejor dicho más puestos que para donde vamos a echarnos una mirada hoy no hoy no vamos a hacer nada interesante hoy no vamos a hacer nada interesante de hecho más o menos el vídeo de hoy también va a ser más bien algo cortico al igual que fue el de aulas 2 que bueno por aquí tenemos a un arquero al por dios empezamos otra vez aquí más tanto y ya nos toca lucharnos la supervivencia a ver ahí va ahí va por dios bien 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 lo logramos matarlo logramos matar vale vale ahora recordarles que acá pues es muy normal muy normal en esta parte aunque estemos de día él es para el respawn el spam perdón de las criaturas porque porque en esta parte hay un punto en el cual es más oscuro que todos gracias a esta plataforma que tenemos aquí arriba que bueno y ahora se las voy a mostrar para aquellos para aquellos para aquellos que recién empiezan a ver mis vídeos de minecraft bueno vamos a mostrarles que lo que tenemos de momento acá en aventuras en minecraft tenemos acá pues nuestra casita principal de hecho acá con esta casa fue con la que empezamos tenemos aquí a nuestro hermoso y pollo opaco de mascota tenemos acá minerales tenemos acá redstone y otras cositas más de hecho tengo todos estos desordenados todo lo más desordenado porque bueno a últimas nos tocó correr nos toca hacer un montón de cosas que hay cosas que no tienen que ir donde en que donde tienen que estar y otras donde no y bueno hay un montón de cosas que me toca ordenar todo esto me lo termina arreglar el día de hoy así que pues por esto es que ahí está todo esto desordenado más o menos así tenemos y por acá tenemos una mina amigazos una mina una mina una mina a ver que hasta me da miedo que hasta me da miedo pronto de que haya algún bicho haya algún creeper o algo así porque es que siempre es bastante grande y no para todas partes me alcanzó para colocarle parolito antorchitas perdón no me alcanzó para todas las partes colocarles antorchitas bueno la mina es algo que esto lo llevo diciendo hace como un montón de capítulos que un día esto les iba a mostrar les iba a mostrar más o menos cómo es nuestra mina la verdad es que tiene un montón de túneles acá tenemos una camita acá vale esta camita así sí sí ya me acuerdo ya me acuerdo acá tenemos lo que es un ventana el hermoso techito a ver vamos a bajarnos y esto es más o menos vendría siendo nuestra casa principal para acá de este otro lado tenemos 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 pues un muelle que en esta yo no le había puesto esté por el otro lado toca colocarse que de esta parte acá en este cajoncito si en este cofrecito tenemos acá pues unos barcos y la caña de pesca que es para cuando hagamos expediciones a lo largo a lo grande perdón a lo súper genial bueno venimos más o menos así por barco vamos a explorar otras cirlas y todo esto no por dios verdad 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 toca por la casa vamos a entrarnos por aquí y por aquí y paco y puso huevo de hecho se diría sería para acá pero no queda suena mejor paco aunque ponga huevos suena mejor paco para que tenemos una piscina una hermosa piscinota 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 que ese fue en el hace como les digo este fue hace tres capítulos antes del último vídeo que subí de minecraft diría yo diría yo que hicimos esta súper genial piscina si ven que todo se ve muy bonito el agua se ve bien puestecita y todo esto pues nada si se quieren hacer una piscina así de este calibre así un poquito así más o menos pues éste es un vistazo échense un vistazo citó ahí en el en el vídeo de pronto se nos colocó al final al final de este vídeo les colocó el vídeo en el cual hicimos pues la piscina para que nada pero vean nada más así que bueno venga vamos a subir rápido y vamos por favor para verbo que esto es una súper torre bien llegamos acá tenemos a por dios a por dios pero que carajos a ver por favor a destrucción valiente o para dios o por dios o por dios vale aquí 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 tenemos nuestra casa principal que de hecho aquí fue donde perdimos todos los cuarenta y tantos de niveles que teníamos que hicimos hasta un vídeo especial acá tenemos pues todas las armaduras que podemos hacer gracias algo del blog árbol que de hecho éste nos hace falta un montón nos hacen falta un montón no ni tengo pensado terminar de rellenar más o menos hasta por acá todo esto así tata 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 y por aquí así tata hasta acá hasta donde me hasta donde me termine más o menos todo el primer piso va a ser un una decoración de armaduras para que pronto pondré algunas alpombritas y todo esto pero la verdad es que necesitamos lana y para aquellos que han venido siguiendo desde a ver para aquellos que han vendido siguiendo me desde los principios de minecraft han sabido que yo he luchado un montón por conseguirme lana por conseguirme ovejas y de hecho hace unos 54 capítulos atrás del último de minecraft pudimos conseguir lo que fue lana así que al fin pudimos hacer pues pudimos hacer pues nuestra camita que hecho nos falta subir la fiesta con nuestro segundo piso también todo muy bonito acá tenemos un balcón citó que bueno nos tocó colocarme esto porque tenga esta recitación de hierro y pues no son como las vallas normal que cogen a doble espacio no escogen a un solo espacio entonces pues lo coloque previniendo futuros trolleos míos que es lo muy normal ver así que bueno pues esto es más o menos la plataforma aunque obviamente la vamos a extender un poquito más de pronto para hacer un cuarto encantamientos o algo así por el estilo ahora 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 vamos 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 rápido para acá tenemos pues no sé cómo esto es por lo dispensado un montón de veces en qué carajos colocar acá esto sí que me lo he pensado bastante porque bueno es un espacio vacío y lo podríamos aprovechar bastante bien para no sé qué carajos pero bueno lo podemos aprovechar bastante dije y acá pues obviamente tendríamos que arreglar las escaleras acá pues no sé cómo colocar o algo así pero bueno tendremos que arreglar las escaleras para que puede entrar y salir fácilmente sin tanto inconveniente bueno ahora vamos a mostrarles lo que viene siendo pues esta super estructura que sí que me eche bastante cosa haciéndola porque bueno para aquellos que saben que me han seguido desde un inicio y todo esto saben que a mí me da cosa construir en alturas en alturas me da bastante cosa porque bueno me puedo caer me puedo matar y aparte de eso soy muy troll para esto para construir en alturas pero bueno acá no pues no pasó nada nunca pasó nada porque bueno si caeramos caeramos a la mitad aparte de eso tenemos armadura arma tenemos armadura de hierro aunque no está encantada ni nada si tenemos armadura de hierro este es un hermoso y set 50 que da más o menos como por decirlo así ya tenemos un un esqueleto tenemos un esqueleto tenemos para allá un esqueleto un esqueletillo vale está genial qué era lo que les venía diciendo así sí 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 sólo el puente sobre el puente pues esto más o menos tenía pensado pero obviamente de pronto con el modo creativo o algo así para poder volar colocar en esta parte en esta de bueno en el frente de esto como bienvenido a para para el land ya bienvenido a parlandia y aquí como saliendo de parla más o menos algo así tenía pensado y pues nada aquí yo no voy a bajar porque este esta parte que está por acá y bueno la que está por este otro lado pues suele ser muy muy fundida de creepers entonces puede nada ustedes han que yo respeto los creepers y todo esto aunque últimamente ya los cojo y los mato y todo esto pero pero bueno siempre 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 pasa algo malo con los creepers acá tenemos lo que fue nuestro portal al infierno que de hecho solamente hemos ido una sola vez para aquellos que quieran ver nuestro capítulo de cuando fuimos al infierno también se los dejaré al final de este video y posiblemente en la descripción de este video bueno bueno acá está lo que es nuestro vuelto la verdad es que tenemos un montón un montón un montón un montón de cosas bien de hecho se me olvidó mostrárselos pero bueno esto ya será pronto para la próxima o algo así para el estilo porque ahorita está lloviendo y para el otro lado devolver puede que esté bastante plagado o por dios de hechos que haya hecho el que estuviro por ejemplo por allá no tiene que era para llenar una lara en una imposible que fuera por allá y ligera vale para destapaderno vamos a venir donando por todo esto acá me puedo subir puede pasar a saltar a esta escalerita y me lo como por la espalda aprovechando que está pues obviamente de espalda pero no esto no pasa en minecraft esto no pasa en minecraft que me dejó bastante o por dios bastante atonta bastante perdido y como carajos puede que llegó ese zombie pero bueno lo logramos matar a tiempo la verdad es que nos sirvió bastante muestra a vale paermo nos sirvió bastante nuestra armadura de hierro bueno les mostraba a ver si de pronto tengo acá no 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 la tengo porque de pronto puede que la haya dejado acá no tampoco está por ahí bueno esto ya luego lo arreglaré que es otra vez volver a recultivar eso así que nada acá está nuestro cultivo que es de trigo y yo sé que se estarán preguntando por qué carajos hay acá una trampilla no porque porque acá tenemos como el sótano de este cultivo que de hecho acá en el sótano tenemos pues otro cultivo y se estarán diciendo un cultivo debajo de un cultivo si amigo la verdad es que a mí me gusta hacer cosas completamente diferentes y a lo grande y extrañas diría yo así que pues nos hicimos un cultivo debajo de un cultivo y el cultivo pues está obviamente en el agua este cultivo es de calabazas así que bueno acá no voy a entrar tanto en el tema aparte de eso nos falta un montonón de calabazas y todo esto pero eso ya luego se vendrán dando frutos no así que bueno vamos a tener un poquito más de cuidado a ver de que de pronto no salga algo malo por acá tenemos lo que viene siendo la forja que acá esto lo hice pues un poco más interesante y todo esto acá está pues nuestro yunque para renombrar y para renombrar y reparar nuestras armaduras de momento no sé cómo carajos usarlo pero tengo la idea tengo la idea de que colocamos acá y por decirlo así tengo dos espadas de hierro que están medio dañadas o ya a punto de agotarse colocó una espada de hierro acá colocó la otra espada de hierro acá ambas que estén a punto de agotarse y tras verán una espada de hierro pues completamente nuevecita me imagino yo acá tenemos lo que viene siendo el cuarto de las maquinarias que acá hay dos carteles muy geniales muy chéveres indicativos que dice a la izquierda está la máquina de roca y a la derecha la máquina de obsidiana así que venga vamos a bajar aquí como les dije pues ahí cogemos a partir no 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 cuidado 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 que así fue que perdimos todos nuestros 48 niveles nuestros cuarenta y tantos perdón te recogemos saltamos y ahí se genera pues la piedra no y acá para ésta necesitamos no me acuerdo que lo que necesitamos cubos 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 de la vacuna de lavar lo colocamos acá jalamos de esta planca jalamos de ésta a no de esta otra misma creo que sí creo que sí igual hace que a la obsidiana y luego lo único que tendríamos que ir a conseguir sería más la aunque prácticamente yo sé que pueden colocar la lava por ahí hacer se hacen un hueco más o menos o por dios debe un tris ahora sí como les venía diciendo disculpen ahí este corte tan espeluznante que de hecho creo que hasta vale después de a la larga nos sirvió un poquito porque bueno pasó la noche y de hecho creo que se va a pasar otra vez a la noche o algo así bajo por dios ese corte nos dio como un día casi como entero en minecraft diría yo vale lo que pasa es que yo tengo en mi cuarto pues el teléfono de la casa y cada vez que llaman pues suena acá el teléfono y por dios me impacienta bastante cuando llaman y estoy en plena graduación así que nada vale les mostré lo que era el cuarto de máquinas el huerto el puentecito de entrada nuestra casa de la mina nuestra casa principal la super torre el infierno la casa la otra casa a ver vamos a aprovechar de una vez acá yo le tengo puesto ovejas me toca arreglar este este punto a ver o por dios me va a colocar de hecho hasta la espada porque no sé acá qué carajos pueda pasar el punto no lo tengo dentro de la casa sino por fuera les mostré esta casa que es la casa de la granja o algo así por el estilo eso que deben por acá aunque sea muy feo y todo esto de hecho si sea bastante feo esto se toca arreglarlo esto toca arreglarlo para que sea un poco como más bonito más genial o algo así pero bueno esto luego lo arreglo así para que sea más genial acá es una pequeña granja acá tenemos unos pollitos por acá tenemos dos vacas por dios a ver no me va a entrar tenemos dos vaquitas y a decir dos ovejas que bueno de éstas ya quedaron solamente dos antes habían pues varias pero me tocó matarlas o algo y algo así por el estilo para poder hacer lo que fueron en la cama y este cuento no así que pues nada tengo pensado colocar de pronto por aquí no sé vacas por acá puercos y en esta parte por estas partes a ver a ver a ver vale no le tengo las placas de presión arreglar por esta parte y hacer no sé pronto una pequeña caballeriza o algo así por el estilo para poder domesticar caballos y montar también hacer una pequeña caballeriza en nuestra casa en la principal por este lado por este lado por este lado aplanar quitar toda esta grava hacernos también otro puerto para colocar pues más barquitos y todo esto hacer más o menos centralizar esto como dos metrópolis o algo aquí por el estilo así que nada mis queridos amigazos pues hoy me hicimos prácticamente un carajo acá en mincroft pero bueno les mostré más o menos lo que llamo para aquellas personas que recién van a empezar a ver nuestros vídeos de minecraft para que no entren como que están perdidos o algo así por el estilo y sepa más o menos qué es lo que llamo y lo que vamos a hacer aquí a futuro larga esto que les dije pues es algo muy mínimo algo muy mínimo de lo que vamos a hacer de lo que vamos a hacer vamos a hacer esto un montón de cosas y esta es nuestra primera serie de hecho habíamos empezado una que era muy lindo padermo que vale solamente tenemos un solo capítulo así que bueno vamos a continuar esa serie como para no dejarla tan en el olvido así que nada mis queridos amigazos mis queridos padernizados nos vemos mañana si te gustó no olvides regalarme un like suscríbete en el canal y nada nos vemos mañana chao chao